Y a ustedes les dedico esta canción Porque nosotros si entregamos nuestro corazón de verdad Nuestro tiempo Y ellas saben que hace No nos valora Nos utiliza como objeto sexual Y para acabarla de chingar Todavía se van con el otro Nos mienten Este tema es para los hombres fieles Dile a esa mujer que amas Ya te caché Sé que me mientes Disco nuevo El más poderoso Exclusivo Escúchalo Desaztado Escúchalo Correo Dice Más inflexión Dile a ese Disco nuevo El más poderoso Viene desde el gabacho Escúchalo Viene la letra Sé que me mientes mi amor Pero aquí está tu pendejo de siempre Ya no tengo lágrimas para llorar Dice Esta pena que traigo en el alma Nadie la puede cargar Nadie la puede cargar Llegaron Llegaron justicieros De San Panchito El famoso Agallero Y el canasta Llegaron justicieros Dice 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 Cucumbia Y la reina Yoselin Chula Ya no tengo lágrimas para llorar Esta pena que traigo en el alma Nadie la puede calmar Sonidero Latino Si todo esto está en el corazón Ya llegó Sonidero TV Desde la CDNX Famoso Grábale Famoso Sé que me mientes Y sé que me engañas Adicción se lidera Famoso Es el Chucho y los activos K73 Sé que me mientes Y sé que me engañas Y sé que me engañas Lleve como su cuerpo te pide Adicción se está junto a ti Ya son tan tristes Al no saber de ti Mi alma te implora Lleva la banda de Toluca Caralitos Junto a mi Amo tu sonrisa Sabroso Pero mientes Ya llegaron Lleva el lisito Caralitos Te conozco De tu sonrisa Un saludo Grábale tu ser, grábale tu ser, échale sabor, escúchalo Sé que me mientas, y sé que me engañas, pero sigo aquí confiando en ti Échale sabor, sé que me mientes, llegaron chicas destructoras, y sé que me engañas Pero mi cuerpo te pido, besos, estando a ti, échale sabor Días tan triste a los ángeles, no nos negamos, gracias, raza loca, representamos Los cantitos cantos de Quijoba, chino, para el zorro y el atoso, pero Cuando Paco se te aguadaña, en el famoso, desde el alma, suéltalo ¡Así! Cumbia, cumbia Llega la familia Dorado Zambrano Hasta la familia de Nueva York, mi comadre Pati Zambrano Internacional, famoso Alejandrito Dorado Zambrano Beto Vergozmala, doble G A Zambruti Puro, famoso, la verdad Con el macachito Sabroso Cumbia Traducion es Lincoln Famoso Haciendo la fusión perfecta Yo no tengo lágrimas para llorar Esta pena que traigo en el alma, dale la por el mar Escúchalo Ya llegó mi negrito de la salsa Ahí viene algo para ti mi negrito de la salsa El lucero de los sonidos La familia Burgos Sonido Que son Cumbia Cumbia Y se que me engañas Para el gato Sigo aquí cumbia Hasta te voy a Cumbia Chivo mi negrito de la salsa Explora Ya llegaron Maldíficos de la cumbia 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 Esa noche pa' de hermosa 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 Pero me hayo Pa' de hermosa Pa' de hermosa Pa' de hermosa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!